Amigos del campo, muy buenos días, bienvenidos a otro capítulo más de nuestro programa que en este recorrer de Colombia para arriba y para abajo siempre buscamos los modelos exitosos, los modelos que pueden estimularlos a ustedes a que por favor veamos el campo con otros ojos. Hoy vamos a visitar un emprendimiento de hace muchos años de otro ingeniero agroindustrial muy amigo nuestro en la universidad, colega nuestro que empezó hace mucho tiempo a creerle al negocio del café, café con valor agregado y el hombrecito en su locura empezó a trabajar con el tema del arequipe de café. Arequipe que era una fórmula exótica que se convirtió en un souvenir obligado a todos los turistas que llegan al eje cafetero a pasear y que se convierte en una alternativa empresarial, en una alternativa económica y social que lo que hace es generar el desarrollo de la región. Bueno, muy buenos días, bienvenidos a Café Equipe. Esta empresa nació como proyecto estudiantil de la ingeniería agroindustrial de la Gran Colombia en Armenia. fue un proyecto que inició como proyecto de grado en el cual decidimos hacer arequipe con sabor a café, queriendo llegar a esa demanda que había por el tema turístico de la región y de ahí en adelante empezamos a sacar productos alternos. Somos de tradición lechera, somos de finca ganadera, mis padres, mis abuelos, todos vienen del sector ganadero y pues hacían su leche y nosotros, yo soy estudiante de la Gran Colombia. En ese tiempo entonces me gustó mucho la materia, la materia de lácteos, por ahí me fui metiendo, nos gustó mucho el cuento y sí, empezó como una pequeña pasión y por ahí nos fuimos metiendo. Más adelante pues empezamos ya con unos productos horneados también y empezamos a establecer rutas por todo el departamento, también como a nivel nacional y ahora pues ya vamos pues con unas reinvenciones que nos tocó en la pandemia de sacar más leche condensada, diversificar pues todo el tema, vimos la necesidad de sacar una nueva marca, una nueva marca que se llama Del Parque, es una marca en la que estamos también tirándole duro, ha cogido mucha fuerza, con esta marca sacamos también panelitas de leche, sacamos yogur, sacamos queso y hemos diversificado pues en todo el horizonte pues que da el tema lácteo. Bueno, estamos en el departamento del Quindío, estamos ubicados en el corazón del eje, es una tierra que ha cogido mucho, mucha, mucha fuerza en el tema turístico, nos visitan muchos, muchos turistas, queremos darle un souvenir a todos ellos, los productos también, pues hemos querido avanzar mucho en ellos, llegando pues a Pereira, llegando a Manizales, nuestra historia empezó como nosotros alquilábamos las plantas piloto de la Universidad del Quindío y también en la Gran Colombia, entonces pues al principio no teníamos pues recursos para sacar pues lo que era ir a comprar marmitas y maquinaria ni nada de eso, ni acceso pues a crédito, entonces lo que hicimos fue empezar no teniendo costos fijos, sino teniendo muchos costos variables, entonces lo que teníamos era que alquilábamos en la Universidad del Quindío, allá nos alquilaban y pagamos lo que procesábamos, entonces dependiendo de nuestra actividad, nuestra actividad comercial, entonces trabajamos uno, dos, tres veces al día en la Universidad, pagábamos por ello hasta que ya los días fueron tan seguidos y ya llevamos tanto tiempo allá, que lo que hicimos fue ya independizarnos de la planta y lograr tener un área de proceso, adecuamos una casa y allí empezamos a, sacamos un crédito y empezamos a producir nosotros mismos, adecuamos bien la casita y la casa todavía estamos en este momento. Bueno, a ver, nosotros éramos una empresa, yo arranqué con un socio, un colega de la universidad, un amigo y empezamos a, éramos prácticamente los que hacíamos todo, pues llegábamos, recogíamos la leche, la traíamos, la procesábamos, íbamos y empacábamos el producto, llevábamos el producto ya a los sitios de venta, llevábamos la parte administrativa, todo, y ya cuando empezó a crecer, pues empezamos a contratar personas, una o dos personas que nos ayudaran en este cuento. Luego, luego ya cuando, ahí en ese tiempo teníamos, era un proveedor de leche, el cual le comprábamos lo que íbamos necesitando, entonces tráiganos dos, tres canecas, diez canecas, bueno, cuando ya vimos la necesidad de que necesitábamos una producción más fija y la leche estaba escasa por ese tiempo, entonces no había quien comprar y nosotros, ve, pues tenemos arriba la finca, una finca ganadera, pero en ese tiempo no producía mucho, era muy doble propósito, un poco especializada en leche, decidimos voltearnos a la producción de leche, entonces ahí fue donde establecimos una ruta, cogimos la administración de la finca, sacamos la mayor producción posible y empezamos a recogerla nosotros mismos y a recogerle a los vecinos, entonces con eso ya nos volvimos prácticamente una empresa lechera, donde ya teníamos una ruta establecida, un precio establecido y de ahí empezó, empezó pues ya como nuestro camino ya como empresa lechera. Bueno, el proyecto empezó como una muestra agroindustrial que salió pues de iniciativa, es algo que se pasa muy seguido en la universidad, en donde los alumnos salen y hacen sus proyectos, entonces el proyecto era hacer una muestra, entonces nosotros arrancamos, ve, hagamos Arequipe con sabor a café y efectivamente lo hicimos, salió a la venta, resultó un cliente que, o un amigo de un cliente que consumía ese tipo de productos, ve, ¿por qué no me trae? Le mandamos un tarrito y efectivamente por ahí fue que nos empezamos a enganchar y ahí empezamos a venderle a ese cliente, pero sí prácticamente empezó en una muestra agroindustrial de la Gran Colombia. En Fúquene, Cundinamarca, encuentras el camino al cielo, cabañas totalmente amobladas con piscinas personales climatizadas para que disfrutes de tu descanso con la paz y tranquilidad de la naturaleza. Cabañas, camino al cielo, un descanso del otro mundo. Reproductores F1 y 3 cuartos Brachy Tine de Criadero Vista Hermosa. Más carne en sus ganados. No sufra más quitándose sus botas. Llegaron los descalzadores de las maquinitas del campo. Sin esfuerzo y sin riesgos, retire sus botas con facilidad. Llámenos y por solo 40 mil pesos masiva, reciba este excelente producto. Las maquinitas del campo. Pequeñas soluciones a grandes necesidades en el campo. Con la integración vertical de la cadena de la leche, porque la familia es productora de leche, pues se vio la alternativa de la producción de Arequipe. Y Arequipe con origen, por así decirlo, y el origen es el eje cafetero, Arequipe es de café. Ahí empezó. Yo me acuerdo cuando nos daban las ferias agroindustriales la degustacióncita, la palita de este chiquita, la cucharita más chiquita, con una untadita de Arequipe de café. Y todos decíamos, este man se va a quebrar con eso. Y para que vean, insistiendo, persistiendo, resistiendo con su núcleo familiar, ha salido adelante, generando empleo, generando desarrollo, pero sobre todo generando encadenamiento agroindustrial. Y sabemos que sus productos han llegado a todos los países de este planeta a través de souvenirs que llevan los turistas del eje cafetero. Otro mercado, otro tipo de productos, otro tipo de segmento para apostarle a la generación de modelos de emprendimiento. Bueno, pues la verdad, al principio, pues sí era como muy loco, muy loco empezar. Y de hecho, siempre se nos decía que no, que hay que hacer empresa, que hay que hacer... Y la verdad, yo como que no lo creía. Yo decía que no, hay que salir, buscar un trabajo, ser más estables, tener una... sí, un sueldo fijo. Y resultó que no, que la vida me puso, fue en una situación muy diferente. Empecé pues con... empezamos con... con este tema de crear empresa y el día a día, al principio era muy difícil. En la casa y muchas voces decían, no, vea, vaya, busque trabajo, vaya, yo le ayudo con una empresa, yo tengo conocidos en tal otra. Y yo decía, no, pues la verdad, trabajo tengo. No, no tenemos ahorita esos ingresos, pero... pero pues... pues el trabajo está. Y resultó que sí, la vida como que nos dio la razón y resultamos ya pues con una empresa consolidada y ya pues generando empleos, que es lo que... creo que es lo que necesita este país, hacer patria y generar empleo y desarrollo. Bueno, entonces también se veía... se veía esa necesidad de... Hombre, pues usted tiene esa finca ya como... como... desaprovechada, como que sacando tan poquito, como medio abandonada. Ya la situación del país estaba cambiando un poco, ya el tema... el tema de orden público estaba mejorando. Entonces, hombre, pues... hombre, lo lógico es vaya, vaya, produzca ya la leche, la producción primaria y venga la transforma. Y pues así... así se hizo. Y... y sí, claro, al principio era... era una locura. Como que... como que no, usted cómo... cómo se va a meter por ahí. Como por qué, si mire que usted no tiene... no hay nada, no... no... resultó que por ahí nos metimos. Pudimos, gracias a Dios, pues... no empezar con unos costos fijos muy altos, sino simplemente alquilar la... la... las instalaciones. Ya cuando tuvimos la capacidad, hicimos ya créditos, tuvimos clientes consolidados y ya logramos... logramos meternos por ahí. Pues cuando vimos la materia, pues, de lácteos, que me encantó, empezamos a hacer los desarrollos en la casa. Y en la casa hacíamos las... los ensayos en una paila. Mi hermano menor me... me ayudaba. Y bueno, cuando logramos tener el primer pedido, pues ese pedido nos daba que teníamos que trasnochar 24 horas durante una semana para poder sacarlo. Y ahí fue donde dijimos esto... esto tiene que escalarse un poco más para poder... para poder salir y cumplir con los pedidos. Bueno, todo arrancó con ese pedido. Entonces, hicimos cuentas y claro, como era tan difícil, entonces ahí fue donde... Hombre, vaya... 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 cómprese al menos un bulto de azúcar, vaya... y... y arranque a procesar, ¿sí? Entonces, en un principio, lo que vimos, pues, sacamos un empaque transparente con una etiquetita que inclusive lo hacía en el computador. Luego nos tocó... nos tocó hacer una... una inversión ya para lo que fue envases, para lo que fue registro sanitario, para lo que fue registro de marca. Entonces, hicimos todo eso junto, sacamos un crédito en ese momento de una empresa que se llamaba Sodefiam, que era... que era para microempresas. Y sí, nos metimos. Recuerdo que nos prestaron 5 millones y fue un crédito que logramos pagar con juicio, no nos atrasamos, nos dio el flujo de caja para pagarlo y ya, ya después por ahí, ya una cosa fue llevando a la otra y la idea de siempre hacer... querer hacer las cosas bien nos fue llevando como... como a cada día a hacer su... su mejora continua. Bueno, nosotros arrancamos con el Arequipe con sabor a café y queríamos darle como un nombre, una identidad muy buena, entonces por eso salió la marca Cafequipe, para que la gente cuando pensara en Arequipe de café sencillamente la idea fuera Cafequipe, tenerlo muy claro. Luego del Cafequipe, pues salió también un tema de... de un cortado también de café salieron también pues en otras presentaciones luego sacamos un producto que... que se llama Cuyabritos que ha sido también un producto muy... como muy insignia de la empresa es un... es un producto también lácteo, recubierto que pues... le da como una identidad a la gente de Armenia como saben pues el gentilicio de la gente de Armenia es Cuyabritos y queremos darle al... a Colombia y al mundo todo ese... como esa... esa expresión que tenemos acá del... del eje cafetero. Mejora el rendimiento productivo y reproductivo de sus animales con Gestagán aportando fósforo, selenio, zinc, cobre y yodo un producto de laboratorios SFC. Cantinas para leche de Plusagro económicas, higiénicas y durables su empresa de confianza. Sale Supín Leche al 10% Leche más competitiva Sale Supín, la mejor sal Haga rendir su presupuesto de publicidad para este 2024 y obtenga los mejores resultados Televisión Nacional Abierta Señal de Cable Satélite Internet Canal RCN Nuestra Tele RCN HD y todo el ecosistema de redes sociales del mundo del campo Poca inversión para grandes resultados El mundo del campo 20 años Su mejor respaldo Bueno, cuando decidimos meternos de lleno y ser una empresa lechera decidimos meterle, meterle diente pues a la finca Ahí fue cuando hablé con mis padres, les dije que vean qué posibilidad hay de poner la finca a producir Yo pues la verdad conocía mucho, si iba mucho a la finca cuando estaba pequeño pero no teníamos mucho conocimiento del tema ganadero como tal o de administración de la finca Por temas de orden público, entonces ya digamos no íbamos mucho a la finca en ese tiempo Entonces allá se tenía, era como una ceba Ahí fue cuando decidimos incursionar, nos metimos a un tema de círculos de excelencia que tenía Fedegán En el cual compartíamos con varias fincas parecidas un tema de desarrollo Entonces allí fue donde empezamos a conocer un poco más del tema, a hacer la finca más productiva Nosotros teníamos una ganadería doble propósito en la cual recuerdo que la recibí sacando 18 litros Y pues ahí implementando sistemas de pastoreo, sistemas de abono, de suplementación, de mejoramiento genético, de abono Y entonces logramos mejorar la producción, ya estamos más o menos en unos 300, 400 litros diarios Y la ruta se apoya con otros vecinos de la región, los cuales también ya les compramos la leche Tratamos de comprar siempre a precios muy justos La región pues ha sido difícil porque no está pavimentada Entonces la responsabilidad que requiere el ser lechero, ser recolector de leche pues es mucho La leche hay que recogerla todos los días Hay que ser muy conscientes con el productor El productor pues necesita favores, necesita apoyo, necesita capacitación, necesita el pago puntual Entonces es algo que tenemos muy claro y lo hemos tenido en Cafequipe Nos interesa mucho que la región se desarrolle Queremos ser referente, queremos que la gente y todos sus colaboradores estén bien Esto también ha sido un trabajo de un equipo De un equipo pues aquí somos 20 personas En las cuales pues ya mucho tiempo y capacitándonos pues para todos En este proyecto también me acompaña mi esposa Con ella, ella me apoya pues también en toda la producción, en toda la parte administrativa Y sí, ya el apoyo emocional de todos, de toda mi familia Bueno, entonces cuando cogimos la finca Entonces ahí tuvimos pues el reto de implementar buenas prácticas Mirar a ver cómo hacíamos una producción más limpia, más amigable ambientalmente Hicimos, bueno, el trabajo de la lechería no es un trabajo fácil Entonces empezamos a buscar cómo hacer el trabajo más sencillo Buscamos pues un equipo de ordeño Buscamos cómo hacer que la gente tuviera herramientas Poder tener un poco más disponible todo el tema de insumos Todo el tema de que el carro pues pudiera entrar directamente hasta donde se guardaba la leche Eso parece muy obvio pero en ese tiempo no lo teníamos Logramos tener cómo darle luz eléctrica a la finca En ese tiempo la vereda no había Pero logramos hacer una gestión Acompañados de la DEC y de la Alcaldía de Salento Para poder darle luz a toda la vereda Eso fue pues redundó en un beneficio enorme Para las fincas del sector Porque pues con eso ya podíamos tener pues el cuarto de enfriamiento Podríamos tener el equipo de ordeño Podríamos tener pues ya la luz para tener un cargador Que parece como tan obvio pero en ese tiempo no lo había Entonces también el acceso a la finca pues también fue vital Puede vital importancia porque porque si eso a lomo de mula pues es un trabajo muy difícil Muy difícil y es innecesario Teniendo pues que el carro pueda entrar directamente pues entrar también los insumos Nosotros también en la finca tenemos un sistema de tenemos cerdos Con los cerdos también se aprovechan pues todo el estiércol Y ese estiércol va para las praderas Lo cual pues también ayuda a que sea un poco más amigable con el medio ambiente No tener tanto químico en la finca sino un abono orgánico Que también pues nos da mucho mejor rentablemente y con el ambiente Bueno amigos televidente y si se ha perdido algo del mundo del campo no se preocupe Ingrese a cualquiera de nuestras redes sociales www.elmundodelcampo.tv Búsquenos en Facebook, en Twitter, en Instagram y también por favor se suscriben en nuestro canal de Youtube No hay disculpa para perderse todos estos modelos exitosos Porque los puede ver a cualquier hora del día y de la noche y en cualquier parte de este planeta Emopar B12, el fin de las ranillas, la huequera y la renguera Neomir, solución concentrada de las vitaminas del complejo B Encuentra estos productos en tu apropiocuaria de confianza ¿Necesita la cosita del coso para su Toyota? Llámenos Toyocar, de todo para su Toyota Bueno, quiero recordarles que esto se hizo sin plata Pues no llegamos, pues no éramos una familia pudiente No estábamos en unas buenas condiciones Veníamos de un terremoto Y eso simplemente se hizo con pasión Y arrancar el día a día haciendo las cosas bien hechas Pensar muy bien, pensar muy bien antes de actuar Mirar a ver cómo nos ideábamos un plan Que nos fuera dando recursos, hablando muy bien con proveedores Creando muy buenas relaciones con clientes Con la parte, llevándonos también muy bien con la parte de control Hacer lo que el INVIMA te dice Si el INVIMA te dice que esto no está bien Entonces vamos a organizarlo Mirábamos las marcas referentes en ese tiempo Y hombre, nos vemos raros Entonces hay que mirar a ver cómo hacer las cosas mejor Tenemos que hacerlo bien porque es que el mercado es el que manda A ti no te manda un proveedor, no te manda un cliente No te manda el Estado, no te manda... No, es el mercado Si el mercado te elige, pues tú estás bien Entonces hacer tu pequeño público, tu pequeño target Que la gente busque repetir tu producto Eso creo que es lo clave ¿Y cómo se logra? Pues tratando de estandarizar muy bien todo tu proceso Que la leche esté en buenas condiciones Que el proceso siempre se haga igual Que si bien te toca hacer ajustes Los ajustes sean controlados Porque ya en todo este tema de reinvención Que toca pensar casi que el día a día Pues hombre, de todos modos hay que saber Acomodarse a los acontecimientos Pero siempre haciéndolo de una manera controlada No a la loca, no saliendo a correr a hacer cosas pues sin control Bueno, luego de allí empezamos a hacer El mercado nos pedía más cosas Teníamos arequipe con sabor a café Pero empezamos a hacer también arequipe con diferentes sabores Tenemos por ejemplo el arequipe con sabor a macadamia Arequipe con sabor a maracuyá Hacíamos también galletas Entonces nos pidieron unas galletas de café Esas galletas de café pues Nos empezó a ir muy bien con esas galletas Empezamos a Como a tener toda la línea Allí empezamos a conseguir vehículos Que hicieran unas rutas preestablecidas Y empezamos a llegarle al cliente Con un portafolio mucho más amplio Mucho más referencias de las que teníamos Entonces estaba el arequipe de 250 El de 125, el de 50 gramos El de 500 Nos han pedido también presentaciones industriales por 20 kilos Entonces como que eso ha sido el caminar diario de esto Estar siempre muy metidos con darle al cliente lo que necesita Y darle un poco más de lo que él espera Bueno en esto pues Digamos Hemos ido creciendo Todos muy acompañados de instituciones Hemos estado Caminando muy de la mano De la cámara de comercio Del comité de ganaderos De que más De instituciones como Impulsa Con todos hemos tenido como muy buena relación Los colegas también Productores de productos similares También ha habido una relación cordial, respetuosa Enmarcada siempre en esos límites Del respeto, sana competencia Creo que eso ha sido vital Inclusive Pienso yo deberíamos de buscar un poco más De buscar más gremio Más alianzas productivas Para poder llegar a nuevos mercados O poder llegar a negociaciones más favorables Hacer un sector muy poderoso Que podamos tener unas políticas claras A nivel institucional Muy importante Esa alianza también con proveedores Que también el desarrollo de proveedores locales Es muy, muy importante Tú nada te ganas con muy buenos procesos Y todo si tu proveedor No está bien O no sabe hacer las cosas O tiene problemas de calidad Entonces creo que es importante Enfocarse en eso también Que nuestro proveedor produzca Con buena cantidad Buen margen Que tenga buena capacidad de respuesta Obviamente en estos tiempos Como de tanto cambio Hay que hacer cambios Hay que hacer cambios Y hay que aprender a hacer cosas nuevas Preguntarnos mucho Cómo podría ser Qué podría hacerse Qué reinventamos O qué cosa nueva Hacemos en el camino Motomart SA Distribuidor exclusivo para Colombia De Hidromec Equipos con estándares de calidad europea Para trabajos de construcción Y trabajos de movimiento de tierras Contáctenos Problemas de noche Mosca y garrapata en sus ganados Decto Plus Onyx Doramectina el 3.5% Control de noche por 90 días Un producto Biostar Pharmaceutical Los souvenirs O productos para los turistas Con formulaciones especiales Formulaciones diseñadas Formulaciones experimentadas En el ensayo En el error En buscar siempre La comba al palo A la situación económica Y sobrevivir al terremoto Y sobrevivir después Al COVID-19 Y seguir adelante Y seguir apostándole A creerle a su producto Productos con sabor a café Productos lácteos Productos galletería Productos que son postres Productos que van Al consumidor local Y al consumidor migrante El que viene a pasear El que viene a conocer El eje cafetero Y no solamente En la región del Quindío O el eje cafetero Sino en toda la zona cafetera Del país Usted ya va a hacer turismo Al Huila Y encuentra productos De estas personas De estos empresarios Se va para Antioquia A hacer turismo Y encuentra los productos Que son elaborados En el Quindío Por un ingeniero agroindustrial Que le creyó Al producto denominado El mejor café del mundo Bueno, consejo Para nuevos empresarios Pues sería que Que hombre Que tengan un proyecto Organizado Y que crean en él Que tengan Que trabajen con pasión Que siempre busquen Mejorar Todo lo que estén haciendo Todo susceptible De mejorar Es importante Que el proyecto Sea muy claro Miren muy bien El mercado Al que quieren llegar Estructure muy bien Su negocio Hagan números Hagan números Esto no es Si bien no es fácil Pues nadie te va a llegar A decirte Ve mira que es que Te vamos a regalar esta plata Para que montes tu empresa Tampoco es imposible Tampoco es imposible Y nada Se sale como de De la gran brillantez Pues de alguien Pues nadie Aquí no hay gente Súper dotada No hay gente Pues que Que se le ocurrió Pues una idea Súper Súper maravillosa Simplemente como Una serie de pasos lógicos Que hay que dar Que estoy seguro Que si alguien Se pone a mirar Y hacer El día a día No es nada Del otro mundo Es buscar un buen proveedor Mirar un Un buen Un buen cliente Desarrollar un buen producto Y ir ajustando Cada Cada cosa a la vez Entonces yo Pienso que tampoco es Una cosa del otro mundo Sin ser fácil Nadie te va a decir Que tal día No vas a trasnochar No te va a tocar Madrugar No te va a tocar Trabajar un domingo No Seguro que sí Seguro que te va a tocar Trabajar Unos días Mucho Y cuando Cuando hay que hacerlo Pues te toca hacerlo Así de sencillo Bueno Con esto Digamos En el campo Pues vimos que Que sí era posible Que sí era posible Esa finca que teníamos allá Generarle pues Un Un desarrollo Si bien no ha sido fácil Y no es No es muy sencillo Pues Hacer que una finca Sea Sea rentable Digamos que se le dio Un modelo diferente Y ahora también se le busca Como estamos en una zona turística Mirar a ver Cómo se integra Un poco más Todo el tema turístico Un tema más Eh De experiencia Que se pueda ir a hacer Un recorrido Mirar a ver Cómo integrar Pues todo lo que Lo que hacemos acá Que sirva para Para generar Pues ese tipo de valor Obviamente pues La vocación de la finca Cambió mucho Cambió mucho Eh No fue No fue un tema De la noche A la mañana Claro Nos salimos de esta De esta zona de confort Y hemos visto que este Que este mundo del campo Ha sido muy Muy bonito Muy satisfactorio Hemos Hemos Pues dado ese Significado tan bonito Y darle a las nuevas generaciones Pues todo este tema De De que el campo Puede ser rentable De que Nuestro futuro Está en el campo De que No se puede vivir Sin el campo Eh Es imposible Por más Por más ciudad Que tengamos Por muchos edificios Muchas cosas Nosotros comemos El campo Entonces Es importante Que Que nuestro enfoque Vaya allá A nuestras raíces A lo que sabemos hacer Somos un Trópico medio Que Que estamos Tenemos esa vocación De producir Producir bien Y lograr transformarlo Es importante Que lo transformemos Que le demos Un valor agregado A eso Que no vendamos Comodities Que vendamos Es Es productos Ya Ya elaborados Si Y que si Si no tenemos Esa vocación Por lo menos Estemos con una empresa Estable Si Que esté generando Ese tipo de rentabilidad Pues Muchas veces Eh Por hacer negocios Pequeños O cortoplacistas Nos podemos estar Metiendo en problemas Si Entonces Es importante eso Que siempre Tengamos una visión Muy clara Del negocio Y hacia donde Es que tenemos Que Que llegar Amigos Agricultores Y televidentes Del mundo del campo Muy bien sabemos Lo que nos interesa Es producir frutas Y frutas de calidad Azcosecha Es un bioestimulante De origen natural A base De tratos Seleccionados De algas marinas Al ser un precursor Hormonal Es capaz De dar equilibrio Vegetativo Y reproductivo A la planta Promoviendo Yemas más productivas Entre nudos Más cortos En el caso De hortalizas Y recuperando Plantas Después de un ataque De enfermedades Mejorando así La calidad Del ramillete floral Azcosecha Puede aplicarse A razón De 2.5 Gramos Por litro De agua En todos Los cultivos En mezcla Con la mayoría Agroquímicos Del mercado Se puede utilizar En etapas iniciales Después de podas O como recuperación Después de un ataque De plagas Somos Sigenta Biologicals Líderes mundiales En biostimulación Y bionutrición Amigos del campo Amigos empresarios Esta pequeña herramienta Poderosa En sus fincas Imagínensela La cantidad De materiales De insumos De productos De productos Que ustedes Pueden desplazar Dentro de sus fincas Porque es un Equipo Que puede entrar Por cualquier lugar Al ser un equipo De orugas No es un equipo Para grandes desplazamientos Pero es un equipo Poderoso Que le sube Literalmente Por paredes Con el peso máximo Inclusive Que le va a subir A usted Por lugares Que no tengan Camino de acceso Inclusive por escaleras Es un producto Que le va a maximizar Sus tareas Y que le va a permitir A muy bajo costo Porque es un motor A diésel Poder desplazar Sus materiales Sus elementos De producción Todo lo que usted En su finca Necesite transportar Desde arriba Desde abajo Desde cualquier lugar Piedras Materiales De construcción Elementos Para fertilización Productos De la finca Es decir Es un equipo Que le sirve Para todo Una gran herramienta Este es un mensaje De Vivatec Para que su equipo Le sirva Durante toda su vida Shindaigua Los especialistas En guadañadoras Durables Resistentes Y potentes B451 Potencia Al mejor precio B45 Ruteza Y durabilidad Incomparables Apoyamos Y contribuimos Al mejoramiento Del trabajo En el campo Y la ciudad Compra la guadañadora De tus sueños Shindaigua Orgullosamente Japonés Conserve La calidad De la leche Con tanques De enfriamiento De Maxitanques Maxitanques Industria nacional De nivel mundial Hola Buenos días Es para Cafequipe Un gran placer Tener hoy al Equipo del mundo Del campo En nuestras instalaciones Especialmente En nuestro punto De venta Ubicado en la carrera 12 959 En la ciudad De Armenia Acá Podan encontrar Muchísimas cosas Ricas Que hemos elaborado Con muchísimo amor Para todos ustedes Nuestro portafolio Está enfocado Básicamente En dos líneas De producto Bajo dos marcas Una es la línea Cafequipe Donde encontramos Todo lo saborizado Con café Y nuestra otra marca Es del parque En la que tenemos Otros sabores Como macadamia Maracuyá Y sabor natural Justo con la pandemia Y en medio De la adversidad Encontramos Que teníamos Todavía muchísimo Por hacer Preocupados Angustiados Y algo agobiados Nos dimos cuenta Que todavía Teníamos Mucho por ofrecer Nuevos mercados Por atender Y nuevas oportunidades A las que Podríamos llegar Uno de los mercados Que se nos abrió Era el mercado Institucional En el cual No teníamos Mayor cubrimiento Porque estábamos Más enfocados En la línea Turismo Con la pandemia Vimos una gran oportunidad En este desarrollo De nuevos productos Como la mantequilla De vaca El yogur El queso La leche condensada Y muchas cosas más Que han permitido Que sigamos estando En el mercado Y estemos llegando A nuevos sectores En los que antes No teníamos La oportunidad de llegar Café Equipe Siempre ha sido reconocido Por el Arequipe de Café Sin lugar a dudas Ha sido uno De nuestros productos Insignia Con este producto Hemos querido Siempre tener Una recordación De lo que es La tierra del café Para las personas Que llegan al departamento Especialmente A nuestra región Y a nuestra zona cafetera Y también De las personas Que son de acá Y quieren llevar Un producto Para recordar Es por eso que Nuestra línea Tradicional turística Ha estado enfocada En café En Arequipe De café De café De macadamia Maracuyá Tenemos la línea De los deliciosos Cuyabritos Y tan apetecidos De café Y macadamia Y tenemos Galletas Turrón de café Grano de café Chocolatado Café tostado Molido Tradicional y gourmet Tenemos la línea De aperitivo vínico Crema de café Whisky Somos distribuidores De esta línea Y el mismo mercado Nos ha llevado A manejar El concepto De maquila Y para nosotros Ha sido Lo más gratificante Poder mostrar A través de cada Producto lácteo Especialmente Arequipe Y cuya Oritos La esencia Del campo Lamentablemente A veces Nos damos cuenta Que la gente No sabe Que un producto De Arequipe Su mayor composición Es la leche Café Equipe Cuenta con Un punto propio De venta Ubicado en la carrera 12 Calle novena 959 Donde estamos Ahora ubicados Y transmitiendo Este importante Este importante Programa Contamos también Con Mercado de distribuidores Clientes ubicados En los corredores Turísticos Como Pilandia Montenegro Calarcal Atebaida Prácticamente Todos los municipios Del departamento Y tenemos Clientes distribuidores En El Tolima En Cundinamarca Recientemente Estamos aperturando La costa Y estamos en Proyectos También de exportar En el programa De fábricas De internacionalización De la mano De ProColombia Que se ha encargado De ser un buen aliado En nuestra expansión Y estamos seguros Que prontamente Tendremos Unos resultados Bastante favorables En otros mercados Especialmente En los internacionales Otra herramienta Que ha sido Muy valiosa En el último tiempo Ha sido Los programas De fábricas De productividad Programas Del ministerio De la SIC Con el programa De venta en línea Estamos pronto A dar lanzamiento A nuestra Tienda digital Sabemos que De la mano De estos importantes Programas Cafequipe Será referente No solo De empresa regional Sino también Empresa colombiana En Cafequipe También estamos Super dispuestos A contar con tu colaboración Con tu aporte Con tu acompañamiento Si ves que podemos Desarrollar una idea Conjunta En la que nosotros Podamos ser Proveedor Socio Cliente Estamos atentos A escucharte Cafequipe Actualmente Tiene Planta De producción En Armenia Y Circasia Y estamos también Atentos A abrir nuevos mercados Actualmente Nuestras plantas De producción De Armenia Y Circasia Estamos acopiando Aproximadamente 2000 litros De leche Con esta leche Tenemos cubrimiento Para nuestra demanda Actual Pero Estamos prestos Y atentos Y con la capacidad De tener Más acopio Para Nuevas Y futuras Negociaciones Cafequipe Tiene un inmenso Agradecimiento Con cada uno De los clientes Con cada uno De los consumidores Que desde casa O desde empresa Estuvo siempre Con nosotros En pandemia Pospandemia Y nos alentaron A seguir adelante Para nosotros Ese recuerdo De apoyo De apoyo Incondicional De clientes Y proveedores Va a estar Siempre En nuestros corazones Y nuestra gratitud Será Eterna Porque En medio De la dificultad Encontramos En clientes Y proveedores Nuestros principales Aliados Así como En nuestro Inmejorable Talento humano Nuestros colaboradores Que día a día Incluso en medio De la adversidad Estuvieron dispuestos A dar siempre Lo mejor Es para nosotros Muy gratificante Tener Las personas Que han estado Con nosotros Apoyándonos siempre Muchas, muchas gracias Evite pérdidas En sus cosechas De maíz Con el cañón Espantapájaros De ACG Equipos Suplementación integral Para sus vacas lecheras Con Nutrafor Maxi Galacto Más leche Con un solo producto Tractor Valtra A990 De 106 caballos De fuerza Con motor ACO Power De 4 cilindros 3.8 toneladas De levante hidráulico Menor consumo De combustible Más eficiencia Productividad Y economía Con el respaldo De trato comercial Bueno amigos Televientes No olvidemos Entonces nuestra cita Mañana bien tempranito 4.45 de la mañana Ahora colombiana Y en el mundo entero A través de los canales Internacionales RCN Nuestra Tele Y RCN HD Acá En el mundo del campo La cara productiva De nuestro país